Yo tengo, por suerte, por la guitarra, por los altamiranos, por los de siempre, que hace poco me abandonó uno de mis amigos. Partió, se fue hacia otros puntos de la vida o de la muerte. Julito Sáenz, mi compañero de los de siempre, mi amigo, lo conocí, era chaqueño él. Y así la vida me ha ido llevando y conociendo amigos. Uno de ellos me llevó hasta Formosa, hasta un pueblo que se llama Estanislao del Campo, a 200 kilómetros de la ciudad de Formosa. Y ahí, después de la actuación, esto fue un sábado, el día domingo me invitaron a comer un asado. Y mientras estaban tocando un conjunto de chamamés, los menchos, que quiere decir peón, Allá en el idioma guaraní, me fueron relatando la historia de un hombre que venía desde la guerra del Paraguay con Bolivia, que había estado ejerciendo la medicina ahí para cualquiera de los dos países. Él ejercía la medicina para curar los heridos. No le importaba el color de la bandera ni qué país era. Terminó la guerra y él vino hasta Formosa y tomó el tren para ir a visitar a un pariente. Se llamaba Esteban Laureano Maradona. Y en Estanislao del Campo se detuvo el tren a levantar gente y estaba dando a luz un aborigen. Y él bajó a atenderla, el tren se llevó su valija y ahí él decidió su destino. Ahí decidió quedarse. Estuvo cincuenta y pico de años atendiendo a la gente sin cobrar un centavo. Viviendo ahí, le daban de comer, le daban de vestir y él no cobraba un centavo y menos a los indígenas. Yo le escribí esta historia que se llama El viaje de Maradona que dice así. Dicen que viajaba a Salta en el tren que llega a San Ramón de Oral. El que viene de Formosa trayendo gente hasta Pirané. Iba sumido en sus pensamientos el hombre joven, el doctor aquel. Iba sumido en sus pensamientos el hombre joven, el doctor aquel. En Estanislao del Campo sintió el llamado y bajó al andén. Y bajó al andén sin saber por quién. Ella alumbraba, ella solita, dolor de vida alumbrándose. Ella alumbraba, ella solita, dolor de vida alumbrándose. El doctor con su pericia tocó su vientre y nació un bebé. Y nació un niño, un niño hermoso, un niño indio y el tren se fue. Y el tren se fue, dejándoles, dejándoles un Cristo solo en el andén. Y el tren se fue, dejándoles un Cristo solo en el andén. El Aníbal me decía, mira vos, fijate che, un par de libros, hojas de hierba, un microscopio viejo. Pero, fijate che, que voluntad tan grande la de este hombre, con pocas cosas, hizo tanto bien. Y yo recordé a Filipa que allá en Formosa me decía él, Don Maradona es todo un santo, un Cristo nuestro, cantale che, pa' que los niños de nuestra patria sepan que hay hombres nobles y honestos, buenos ejemplos para seguir. Y yo me dije, creo que el destino sabe a dónde, por qué y por quién se detiene el tren. Esto me contó el venancio, el intendente de Stanislao. Y los menchos que tocaban, llámame maceta y ve a usted. Y el tren se fue, dejándoles un Cristo solo. En el andén, y el tren se fue, dejándoles un Cristo solo. En el andén. Y el tren se fue, dejándoles un Cristo como Europeo. Y el tren se fue, dejándoles un Cristo solo. Y el tren se fue, dejándoles un Cristo mismo. Y el tren se fue, dejándoles un Cristo, precaúnte del Señor. Y las Ilí. Gracias.